Bueno, aquí seguimos en 7, ya en la recta final, mi querida Gaby. Hemos creado una dinámica especialmente para ti, pero sobre todo para ese gran éxito mundial, internacional, que todavía se habla, Carrusel. Vamos a empezar con Alex. Vamos a estar mostrando fotos del antes y después de protagonistas y parte del elenco de Carrusel. ¡Ay, sí! Yo quiero comenzar por Cirilo. Recuerden Cirilo que él vivía enamoradísimo de María Joaquina, que era el personaje que interpretaba Ludvika Paleta. Bueno, quiero que vean porque ahí está el personaje que él interpretó en Carrusel y quiero que vean cómo es hoy día en la realidad. ¡Ahí lo está muy bien! Tiene 40 años, me dicen que es muy feliz. Ahí lo están viendo con ese look, Rastafari. Fíjense que Carrusel fue su primera telenovela y también la última. Él luego se dedicó a algo completamente diferente. Estudió Ciencias de la Comunicación. Actualmente trabaja en el Centro de Artes, en el Departamento de Comunicación. Y como les digo, al final es una persona que es muy feliz, a pesar de que no se dedicó a eso de la interpretación. Pedro Javier Vivero se llama. Es ecuatoriano, por cierto. Nos estaba contando, nos está gustando, Gaby, esta información que nadie sabe, porque ustedes tienen un chat todavía. ¡Qué interesante! Sí, tenemos un chat en donde estamos todos. ¿Quiénes están? Acabamos todos. Él de repente se salió, porque hubo una broma, pero lo volvimos a meter. Pero tenemos un documental que estamos organizando. ¿A quién escogiste, Carlita? Yo necesito saber si en ese chat está María Joaquina. ¿Está? Acabamos de felicitarla de su cumpleaños. ¿Y ya le hacen más caso a Cirilo? Pues no. Todavía no. Mira, ahí vemos la foto de ella. Son súper amigos. ¿Sí? La vida real. ¡Guau! Señores, aquí está Luzbica Paleta, pero es hermosa cuando estaba en Carrusel. Ella interpretaba a María Joaquina, la niña. Pues a ver, ¿cómo lo es? ¡Fresa! ¡Popis! La fresa, la popis, pero luego también era bien presumidilla ella. Me caía muy bien, iba con guantes a la escuela. ¡Uy, no fuera a tocar las cosas de la escuela pública! Pero todos sabemos cómo se ve ahora, porque es una gran actriz. La vemos constantemente en las telenovelas. Está casada con Emiliano Salinas, tiene tres hermosos niños. Y nunca se imaginó que ella iba a ser actriz. Resulta que fue la hermana la que la veía llorar en el espejo. Ella como que jugaba eso con las muñecas y dijo, ven, te voy a llevar un casting a Televisa. Oye, uno, otro, otro, otro. Y hasta que le hablaron al papá, pues la niña va a salir. ¿Quién va a firmar el documento del papá? ¿Qué niña? ¿Qué documento? ¿De qué me están hablando? Y aquí fue como empezó su carrera. No ha parado. No ha parado, pero tiene dos con Emiliano. El mayor es de Plutado. Bueno, vamos a ver contigo, Vanny. Eso, yo tengo a Jaime Palillo. Jaime Palillo. Este personaje que era súper simpático, bondadoso, resaltaba lo más bonito que tenemos los mexicanos, nuestros valores. De que el físico no importa, lo verdaderamente importante es lo que llevamos en el corazón y en el alma. Su nombre es Jorge Granillo, tiene 40 años actualmente, es abogado y está casado. Y se reunieron hace poquito. Tiene dos hijos también. A ver. Sí. Está igualito. ¿Qué hace? ¿Qué ramas dentro de las leyes? Es abogado. Litiga, litiga. Ayuda a mucha gente. Y no quiere saber de la actuación, me imagino. No quiere saber de la actuación, pero le encanta todo esto, le encanta el micrófono. Y de hecho, nos juntamos porque yo hice una obra de Made in México y cuando cumplimos 700 representaciones que tú y yo... Fuimos juntas en el personaje, lo compartimos. Y todos los de Carrusel fueron a develar la plaza. Qué éxito. Y hay que ver ese documental. Sí. Ese documental va a estar increíble. Contigo, Alejandra. Claro que sí. Yo les voy a hablar de Pablito, el niño relajoso del salón que le hacía bromas pesadas a todos sus compañeros. Y él es Mauricio Armando. Miren cómo está ahora. Han pasado más de 32 años de que interpretó ese personaje. Está guapísimo y además es TV host en Radio Host en Chicago. Él tiene su programa de radio, le encanta pasar tiempo con su familia, está felizmente casado, tiene dos hijos, son unos mellizos o gemelos. Creo que son gemelos porque son idénticos, son igualitos, son súper parecidos a él, así como cuando era chiquito y la verdad es que me encanta verlo. Estuve por ahí toqueándolo un poquito en sus redes y es súper amoroso con sus hijos. Y él también suele en la serie. En la vida real no, no, en la vida real era tranquilo, pero en la serie era tremendísimo. Era tremendo. Vamos con Kerlin. Bueno, yo les vengo a traer a Laura Quiñones, vamos a ver a esta niña que era la más romántica, la más sensible y se caracterizaba por su voraz apetito y por esas frases de ¡ay, qué romántico! ¡ay, qué antirromántico! Por cierto, Gaby, hablé con ella esta mañana, te manda muchos besos y saludos y estaba muy feliz de contarle a todo nuestro público que bueno, que ya tiene 40 años, estuvo alejada del medio artístico, se dedicó a la docencia, de hecho, ella trabaja en una universidad donde se forman docentes, pero está retomando un poco el tema de la actuación, dando cursos para las personas que quieren estar en teatro y en marzo del 2023 va a iniciar un monólogo donde ella le va a contar al público todas las etapas que tuvo que pasar en contra de la gordofobia y en contra de los estereotipos, me encanta porque quiere llegar un mensaje a la sociedad. ¡Está igual a Chávez! ¡Irla Chávez! Ahora nosotros también tenemos el más travieso que es Lucho. ¡Ah, es Lucho! Mira, yo quiero hablar de este personaje, este personaje de la serie Carrusel que indudablemente marcó una generación, tocó a muchos corazones porque su personaje era sinónimo de coanimidad, de saber estar, de decir las cosas como eran y es precisamente tú la maestra Jimena. La maestra Jimena ha sido de verdad un símbolo desde hace más de 30 años al punto de que no solamente hiciste Carrusel, Carrusel de las Américas, también hiciste películas interpretando una maestra. La maestra Jimena ha sido mucho más que un personaje de la televisión, ha sido un personaje icónico, digamos, en estas generaciones luego de que se hizo porque, mira, pasan los años y la gente te sigue admirando, te sigue queriendo y te sigue diciendo la maestra Jimena eso ha sido algo muy importante para ti, me imagino. Ay, Lucho, sí, la verdad es que estoy muy contenta de haber participado en esa serie porque me quedé como en la memoria emocional de tantos niños que cada vez que me ven que ahora son adultos como que les regreso a su infancia y siempre les da mucho gusto verme, ¿no? Sí. Ay, me dicen Ay, no, no, es así que eso. Y profesionalmente en el 2023 ¿qué pasará con tu carrera? ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, estoy haciendo un proyecto con mi hija la tercera, Maya, que se llama Infinito Infantil, estamos ya cerrando todo para que nazca bien en el 2023. La parte es buenísima para los niños. Es para niños, pero desde la parte virtual, ¿no? Y el documental de Carrusel, ¿para cuándo va a estar listo? Documental de Carrusel, esperemos que para finales del año 2023. Tengo que preguntar algo. Que es desde el punto de vista de lo que es... De cómo vivieron ellos, ¿no? Al final como niños. No, no. Del síndrome del niño actor. Guau. ¿Qué pasa con ese niño actor cuando crece? Interesante. Gaby, es interesante. Yo te voy a decir a ti que... Bueno, Gaby, gracias, gracias por estar con nosotros, la verdad te despedimos, aquí está todo tu aligno. contigo. Gracias por estar con nosotros, familia, aquí nos trajo el barco. Besito. Muchas gracias. Y nos vemos mañana, este es... ¡Que siempre sea quien pueda! ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. ¡Gracias!